¡Uh! ¡Buena de mariachi juvenil de Colombia! Hola Claudia, con el 27 de diciembre debemos hacer esta hermosa serenata de parte de tu esposo Ramón y con el mariachi juvenil de Colombia. Sí señor. ¡Uh! 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 ¡Uno a los dos! Un rejército en el cielo Para llevar a mi amor Un rincóncito en el cielo Para encontrarlos brillar Un rincóncito en el cielo Un rincóncito en el cielo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un aplauso bien bonito Bueno, muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo están? Muy bien ¡Yay! ¡Es súper! Blaunita, ¿cómo estás? Esa bonita se me nota de... No, no, no Y bueno Vamos a darle el Happy Birthday, sí señor ¡Suscríbete al canal! 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 Alma, alma. Gozo también de emoción, de los dos. Pago en ser con emoción, de unir a Dios. Hacerse iré con amor, que la felicitamos. Y seguiré cumpliendo mucho más, que la quichera tiene que cuidar, que mi parte era la vida, de contada. ¡Gracias! Que la vida me cuidé, y de nueva sante, porque yo de mi parte, a mí me cuidaré, y yo de mi vida me cuidaré. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué él dice? ¿Quién te va a amar todo de la vida? ¡Oh, baby! ¡Todo mujer! Bueno, si quiere cantar va a ser como tú. Amaré la vida en los años en los meses y en los días en las horas y en todos los salones mientras será a mí mi corazón vendrá las que me amé en primavera en mi lado donde la íntegra con mi infancia y en la torre donde las otras traigan vendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrá ser fuego en mi corazón ¡Oh, baby! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Clásicos, clásicos. 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 No viste a mí Y el recinto en el cielo Te amo Te amo Ese aplauso era lindo ¿Sabes? Es nochecita chau Bueno A continuación una canción A petición de la compañera Esta se llama Nochecitas mexicanas Para ella Te besas de noches Salud Salud El recinto en la semana No te dijeron No te dijeron La Comería es que en la noche viva la herida Debo un abrazo feliz, debo un abrazo Debe un maldito y se lo va a dar y Para nosotros, señor, el Señor que me ha de reír El Señor que me ha de tu poder, se te he de Dios, 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 Dios no hay niña cae 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 llorando al ángulo sin el mismo suyo en su corazón con el amor de la paz de Cristo y por su amor con el amor de las lentas y las manos de las nubes con el corazón con las noches de luz con el abrazo con el estrés con el abrazo con el alma de la noche sea libre y para los solos y de eso no lo quieren haber casi no lo quieren informar con el amor de ti en el poder y en las nubes más ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!